Hola de nuevo En esta oportunidad quería mostrarles este cáliper de freno a disco de bicicleta accionamiento mecánico marca FAST quería más que nada mostrarles este el funcionamiento, mostrar el tipo de pastilla que trae ahora bueno vamos a abrirlo tenemos una llave allen de 5 en esta oportunidad 5 milímetros vamos a sacar los dos tornillos para que vean el tipo de pastilla que trae tenemos ahí está, lo partimos al medio tenemos pastillas redondas este que quedan pegadas por intermedio de un imán acá tenemos la parte fija acá sería también pastillas redondas queda pegada por el imán que trae ahí lo que yo quería mostrarles es más que nada para que sirve ese registro que tiene acá en el medio voy a armar el cáliper de vuelta así les muestro tengo este disco de aluminio que lo voy a usar para este para hacer para hacer estas pruebas simulando un disco de freno de bicicleta si ven acá cuando acciono la palanca verán que hay una hay hay una pastilla que sale la pastilla la pastilla móvil y tenemos de este lado la pastilla fija porque hay una parte fija tenemos la pastilla móvil que sale y ahí verán el recorrido que tiene ahora entonces colocando el disco este que tengo lo que podrán ver es que tiene muchísimo juego entonces hasta que hasta que muerda el disco este verán el recorrido que tiene ese recorrido este hace que pierda efectividad el frenado el freno para eso tenemos este tornillo que es un registro que lo que hace es arrimar la pastilla fija si lo pueden ver la pastilla fija ahí está sale y arrima entonces lo que hace es sacarle el juego que hay ahora tenemos mucho menos juego entre las dos pastillas y el disco ahora lo que van a ver es que con menor recorrido ya sujeta al disco otra cosa vamos a abrir de vuelta para que si les puedo mostrar hay una pastilla que se desgasta más que otra que la otra tenemos tenemos esta pastilla de la parte de la mordaza móvil está mucho más gastada que la pastilla que va en la parte en la parte fija sería entonces lo que hay que hacer es este intercambiar las pastillas así podemos alargar la vida útil tenemos la pastilla con más cuerpo la pondríamos en la mordaza en la parte móvil y la otra pastilla la colocaremos en en la parte fija entonces ahí verán que tenemos una cierta luz que si yo pongo este disco vamos a ver que que no tiene demasiado juego así que bueno vamos a ver ahí se le podría dar un poco más un poco más de registro pero ya tienen que tener en cuenta que el desgaste excesivo ya cuando se desgastan excesivamente no hay más remedio que hacer el cambio el cambio de pastillas así que bueno ahí vemos que con ese pequeño recorrido ya estaría frenando bueno gente no quería terminar el video sin antes mostrarle tengo esta bicicleta este en este momento esta se encuentra frenada tenemos una de las una de las pastillas están a ver si escuchan ahí está rozando contra el disco lo que hay que hacer como les explicaba en el video tienen que aflojar siempre con la misma llave allen de 5 milímetros aflojar el cáliper dejarlo suelto ahí está suelto bueno con la ayuda de otra persona que 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 le frene le frene el cáliper entonces de ahí después de mantenerlo frenado ajustamos nuevamente ahí soltamos el freno como verán ya no hay pastillas que rocen contra el disco así que bueno dejamos hasta acá el video gracias 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 gracias